Y hoy les tenemos algo muy importante Tenemos un horno, se llama el Oven Convention de Megashop TV Mire todo esto lo que estamos asando, estamos asando Costilla, chorizo, un pescado, abajo estamos utilizando un pollo Todo lo condimentamos como nosotros queramos Muy fácil, lo colocamos, es digital Este horno está diseñado para utilizarlo Temperatura y le damos el tiempo Programamos y nos da perfectamente Mire esa belleza, hornea perfectamente En la parte de abajo localizamos toda la grasa Coloquemos la agua y tenemos toda la grasa Lo que no debemos comer es con grasa Utilicemos simplemente para evitar el colesterol Por este lado tenemos también, podemos hacer un gran pollo completo Con todo, ese pollo está perfectamente crudo Y lo vamos a cocinar perfectamente a asar Mire, bajamos, lo programamos, temperatura, tiempo y nos da perfectamente El pollo está exactamente en 35-40 minutos Excelentemente por todo lado, no necesito voltearlo Para eso están las parrillas y el agua que viene de la parte de abajo Destila toda la grasa Estas parrillas vienen exactamente con la parrilla baja y la parrilla alta Yo puedo colocar el alimento abajo y arriba Si la quiero colocar solo el alimento lo puedo hacer Pero también, si yo voy a manejar el horno Lo paro, lo programo, le echo algo y vuelvo y lo prendo Para seguir mi trabajo perfectamente Parémoslo y vamos a limpiarlo Para limpiarlo, para limpiarlo es muy sencillo Lo coloco en esta parte de acá Lo limpiamos perfectamente por todo lado Usamos un desengrasante Nada más, o el jabón de su casa También tiene la característica Se lava perfectamente solo Solo Programelo, le echa detergente, agua Y lo lava las parrillas, voltea las parrillas Y lo lava perfectamente Hagamos lasaña, hagamos lo que queramos Una papa al horno, deliciosa Saquémosle la pulpa por dentro Y la arreglamos como nosotros queramos Señoras, señores Este es el mejor horno que ustedes han podido ver Es digital Y los esperamos en Megashop TV Para que vengan a conocerlo